Primero comentarles que el día, si no me equivoco, el 30 es viernes, el viernes 30 vamos a estar pagando sueldos, aguinaldos y el 10% de aumento que se pactó con la paritaria municipal. Pero comentarles que recién me acabo de reunir con todos los gremios municipales y se abrió de nuevo la paritaria. Se abrió de nuevo la paritaria, empezó a las 8 y cuarto de la mañana, si no me equivoco, terminó recién, antes de esta conferencia de prensa. Los resultados, si bien hubo momentos muy tensos y muy ágidos en la reunión, los resultados fueron buenos y hemos llegado a un acuerdo poniendo algo más de dinero que los dirigentes gremiales vinieron a pedir algo más porque realmente nosotros entendemos que no les alcanza a nuestros empleados municipales. Y bueno, llegamos a un buen término, es decir, que abrimos la paritaria, la cerramos con una, rubricando un acta de esto que en este momento, esto sale de improviso, no sabía que iban a estar todos los medios, hay un acta firmada con todo esto, en el cual los dos meses que no tienen aumento, que es julio y septiembre, vamos a aumentar con una suma fija de dinero para que a lo mejor el magro salario que están cobrando sea mejor. Así que le quería comentar esto que me parece que es importante porque se abrió y se cerró, vuelvo a repetir, con una suma fija de dinero en el mes de julio y en el mes de septiembre que son los dos meses que no había pactado aumento. Los otros aumentos se van a dar escalonadamente, estuvieron de acuerdo, les pareció bien y la municipalidad puso todo el esfuerzo para que se mejore un poco el salario municipal. ¿Es una suma fija? Es una suma fija de 15.000 pesos, que sabemos que no es lo adecuado, pero es lo que no tenemos, pero que lo vamos a poner igual, como si lo tuviéramos. Una suma fija. Para julio, vuelvo a repetir, y para septiembre. 15.000 pesos para julio, 15.000 pesos para septiembre, y después los aumentos del 10, etcétera, etcétera, que ustedes saben cuál es, yo no me acuerdo en este momento, está todo rubricado en un acto. ¿Y con respecto al aguinaldo, intendente? El aguinaldo se va a pagar en tiempo y forma. ¿En este mes? En este mes se paga en tiempo y forma. Más adelante, Dios dirá, hemos entrado, que sabíamos que era previsible esto, hemos entrado en caída con las tasas municipales, sobre todo con la boleta rosa. La boleta rosa está en el 43%, nunca ha estado tan baja, lo lamento. Yo entiendo que nuestros vecinos están pidiendo en su momento riego, están pidiendo la recolección de basura, que me parece que es perfecta, están pidiendo el arreglo de calle, que tienen toda la razón del mundo, pero sabemos que hay algunos que no tienen y hay algunos que tienen que hacer un esfuerzo, van a tener que hacer el esfuerzo necesario para poder pagarla porque no vamos a poder subsistir municipalmente. Y les voy a decir esto porque les voy a decir lo que voy a pagar este mes de sueldos municipales, aguinaldo y el aumento, 180 millones de pesos. Más 90 de proveedores, estoy en 270 millones de pesos que no los tengo. He ido a recurrir, he recurrido a la provincia, ustedes saben que he ido a hablar con el Ministro de Economía, con Pablo López y con el Vice Ministro de Economía, con Todesca. Hoy volvimos a hablar, nos pidió que hagamos un flujo de fondos, lo estamos haciendo el flujo de fondos necesario para que ellos puedan estudiarlo y para que ellos puedan colaborar. Me dijo que a partir del mes que viene iniciamos una ronda de charlas con ellos, ellos están un poco en la misma situación que nosotros porque la recaudación se les ha caído pero acá en Salto, el Vergel que dice en orgullo en la región y el Vergel y apostando al futuro, yo creo que hay gente, estoy convencido que hay gente que puede pagar la boleta rosa y que no la está pagando. Y algunos productores agropecuarios que pasa lo mismo con todo el apoyo que se les ha dado que pueden pagar y algunos industriales que también pueden pagar y no han pagado ninguna boleta de la tasa de servicios, de seguridad. Así que esta es la situación, la situación es preocupante, no nosotros le vamos a hacer frente como le hacemos frente a todos, pero les aclaro que la situación no nos sonríe, más en un proceso electoral muy confuso, en un proceso electoral, vuelvo a repetir, muy confuso, en el cual tenemos cifradas esperanzas que podemos remontar en las elecciones a nivel nacional, provincial y por supuesto a nivel municipal, pero mientras algunos se preocupan por lo que pasa electoralmente, a mí realmente lo que me pasa electoralmente me preocupa, pero hasta por ahí no más, sé que tengo que presentarme lesiones, sé que tengo que trabajar como lo estoy haciendo ahora y le estoy poniendo todo el ahínco necesario y la fuerza y el dinamismo necesario para que la cosa salga adelante. Pero la situación es muy, muy complicada, incluso en caso de perder, entregar la municipalidad en condiciones lo más potables posible. Con respecto al sueldo, nosotros vamos a estar pagando este mes alrededor de 180 millones de pesos de sueldos municipales con el 10% de aumento, con salarios y con aguinaldo, y vamos a estar pagando 90 millones de pesos de proveedores, no sé si lo dije, porque por ahí, es decir, vamos a estar pagando 270 millones de pesos que se nos complica notablemente, pero vamos a pagar y los meses que vienen vamos a ver cómo trabajamos y qué es lo que hacemos. Nuestra preocupación en lo que respeta este intendente, los otros intendentes, estuvimos charlando con varios, la situación es preocupante. No hablo de los municipios grandes, sino hablo de municipios del calibre de Salto. Es decir que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniéndole todo el esfuerzo que pongamos, y vuelvo a repetir, al vecino de Salto, a los productores agropecuarios, los industriales de Salto, que hay algunos que realmente no quieren pagar, hay algunos que no quieren pagar, que por favor, en la medida de las posibilidades, que cumplan con sus deberes con la municipalidad, porque la municipalidad cuando le ha tenido que poner el cuerpo, se lo ha puesto. Así que esta es la situación en este momento, la paritaria se abrió, la paritaria se cerró, se rubricó con un acto, un acta, agradezco la buena predisposición de los gremios municipales, la reunión fue en momentos muy tensa, pero llegó a feliz término. Quien les habla en este momento, puso como siempre, tuvo que poner, todo el ahínco necesario. Por ahí plantean algunas cosas que hay que explicarle a la gente, que te dicen por qué no sacan una obra y eso lo vuelcan a los empleados municipales. Las obras vienen con fondos afectados, con fondos determinados, eso no se puede sacar, la obra la tomás como viene o la dejas, es decir, te dan plata para asfalto. Y el asfalto no se puede traducir en plata económicamente para darle a los empleados municipales. No es así, o para la de las calles darle a los empleados municipales. La plata viene destinada para eso, que lo tienen que entender y es lo que estamos haciendo nosotros. Si hubo una cantidad de obras que somos los segundos en la segunda sesión electoral con 12 obras de importancia, es porque las hemos peleado, porque las hemos gestionado. Y así como hemos gestionado esto, estamos gestionando que venga un flujo de dinero más importante porque la situación en Salto no nos ayuda. Nos tendría que ayudar más, porque yo estoy convencido que hay gente que puede pagar y que no paga. Nosotros tendríamos que actuar en consecuencia y lo vamos a hacer con algunos que ya tenemos identificados. Sí, participó ATE, dos representantes de ATE, dos representantes del gremio de Susana Ramírez, un representante del gremio de Jorge Anóvile, un representante del gremio de UPCN, y no sé si me olvido algún gremio, pero los gremios estuvieron representados. Estuvieron nuestros contadores municipales, estuvo mi jefe de gabinete, Camilo Alessandro, y quien les habla en este momento, que llevó la voz cantante en la reunión.